hola gente hoy les traigo un nuevo vídeo por el canal hoy les traigo un tutorial de cómo tener rango gratis en un servidor como verán ahí arriba dice rango VIP pero recién lo acabo de grabar y resulta que no lo guarde como estoy grabando con cantasia que nunca grabé con cantasia no sabía cómo guardar el vídeo y bueno le hago un resumen de cómo se hace ahí tengo rango VIP sin pagar si van a hacer nada ponen barra vote 40 le va a aparecer un link usted le dan clic al link y los va a llevar una página a una página web de 40 servidores mc usted le van a dar a votar van a poner su link en mi caso a un client le van a dar a no soy un robot y bueno las preguntas está voy a saltar porque es muy difícil verificamos no ahora bueno verifica la pregunta que le pide bueno a mí me las piden no sé si ustedes le piden y cuando eso de probando que no eres un bot llegue al final esperan y le dan votar y obviamente que a mí me aparece voto incorrecto no se ha realizado el voto porque ya has votado o algo o a algún servidor espera mañana para volver a votar cuando ustedes votaron así le das a volver o no sé le va a aparecer algo ahí cierran la página entra en servidor y ponen de vuelta barra bote 40 y cuando ponga de vuelta barra bote 40 se le va a activar el VIP y se le activa el VIP gratis sin trampa sin cartón sin nada 100% real no fake y bueno gente hasta acá llegó el tutorial si llegaron a este punto del vídeo dejen su like suscríbanse al canal y espero que les esté gustando mucho el canal porque estoy subiendo vídeo diario casi estoy subiendo vídeo diario me estoy me estoy poniendo las pilas para editar bien y todo esto tengo un amigo que me hace las miniaturas le voy a dejar el canal de la descripción y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden de dejar su like y nos vemos en la próxima bye